¿Qué es esto? ¿Hot dogs? Bueno, eso es fácil. ¿Verdad, Betty? ¿No? ¡Perfecto! ¡Perrito caliente! ¡Es hora de ponerse a cocinar! ¡Sí! ¡Salsa, eh! ¿Le estás bebiendo? ¡Aquí viene fuego! ¿Alguna vez te cocinaron la cena en Dragón Hibachi? ¡Piu! ¡Ahora necesitamos un mega pan! ¡Ábrelo grande! ¡Sí, claro! ¡Vamos, amigo! ¡Entra! ¡Se ve delicioso! ¡Yum! ¡Salsa! ¡Sí! ¡Creo que eso será suficiente! ¡Wow! ¡Lo que sea, estoy en ello! ¡El queso va primero! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ahora harás una masa deliciosa! ¡Confía en nosotros aquí! ¡Oh, sí! ¡Bátelo a la perfección! ¡Aceite dentro! ¡No preguntes! ¡Esas son para las migajas! ¡Sumerge en la masa! ¡Y a quedar crujiente! ¡Sí! ¡Todo lo que queda hacer es freír! ¡Ahora esa es la vida! ¡Agrega salsa! ¡Julie tiene una opción súper difícil! ¡Probemos el gigante! ¡Parece que es un éxito! ¡Genial! ¡Maíz en mazorca! ¡Veamos si la abuela consigue este pastel! ¡Parece que ambos son geniales! ¡Woohoo! ¿Quién está lista para el próximo desafío? ¡Donos! ¡No lo creo! ¡Qué sencillo es esto! ¡Ya tengo mi masa lista! ¡Hagamos un agujero! ¡Y ahora tenemos que calentarlo! ¡Crunch! ¡Fuego! ¡Ahora! ¿Con qué debo decorar? ¡Yo sé! ¡Déjame sacar mi cofre! ¿Qué tienes ahí, abuela? ¡Sin espiar! ¡Oro! Solo necesito algunos copos. ¡La dona perfecta y dorada! ¡Yo sé! ¡El dinero te da todo! ¡Mira estos chicos malos! ¡Son perfectos! ¡Vete, cariño! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, Dios mío! ¡Lo olvidé! ¡Todavía puedo hacer algo de esto! Las chispas lo harán mejor. ¡Está bien! ¡Tendrá que funcionar! ¿Listas? ¡Guau! ¡Mira esta obra maestra dorada! ¡Ew! ¡Ni siquiera voy a probar eso! ¡La abuela gana! ¡Yo sé! ¡Baile de la victoria! ¡Gravato! ¡Mira! ¡Queremos almuerzo! ¡Sándwich! ¡Ay! ¡Mel! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Aboe va a ganar este! ¿No es así? ¡Ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Eso funciona! ¡Está bien! ¡Comenzaremos con la mantequilla de maní! ¡Ah! ¡Con tu... ¡Oh! ¡Mi espalda! ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Y ella lo tiene como ren! ¡Ja! ¡Lo siento, Abue! ¡Esta chica necesita una muestra! ¡Oh! ¡Devuélvelo! ¡Señoritas! ¡Hay mucho para todos! ¡Grrr! ¡Oh! ¡Yo sé! ¿Qué hay en ese bolso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Los buenos verdes! ¿Jamón? ¡Es una bolsa, no un refri! ¡Ja! ¡Y ahora! ¡La abuela ninja! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ya! ¡Estoy tan impresionada! ¡Ja! ¡Arma tu sándwich remolino! ¡Oh, yum! ¡Abuelita! ¡Lo sacaste del estadio! ¡Mel! ¡Mira! ¡Estás tan atrasada! ¡Y... ¡Es tan lindo! ¡Meli! ¡Estás frita! ¡Frita! ¿Un sándwich de plátano y nueces? ¡No lo vas a lograr! ¡Vamos! ¿Con la cáscara? ¡Mmm! ¿Jamón? ¡Algo no está bien aquí, Mel! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién hace eso? Y para empeorar las cosas, ella hace un sándwich de tres pisos. ¡Decenas y decenas de sabor luchando! ¡Mel piensa que necesita... ¡Chocolate! Mel, dime honestamente. ¿No crees que esa monstruosidad es buena? ¿Chispas? ¡Tarán! ¡Y... ¿Qué? Mis pensamientos exactamente aquí. ¡Oh, no! ¡Ahora tú! ¡Ven aquí, linda serpiente! ¡Eres toda mía! ¡Es tan adorable! ¡Ni siquiera quiero comerla! ¡Bien! ¡Serpiente! ¿Alguien está sorprendido en absoluto? ¡Qué de comida! ¡Hot cakes! ¡No olvides el jarabe! ¿Qué piensas? ¡Espero! ¡Estoy en ello! ¡Tienes mucha confianza, Abue! ¿Quién va primero? ¡Ah! ¡Hay que hacer la mezcla! ¡Wow! ¡La magia del chef! ¡Wow! ¡Mel también quiere probar! ¡Tendremos que hacerlo a mano! ¡Mientras tanto, la abuela está lista para freír! ¡Oh, no! ¡Ella llena sus tazones con la deliciosa mezcla! ¡Mmm! ¡Déjala trabajar! ¡Silencio! ¡Uh! ¡Rosita! ¡Agrega un poco de color! ¡Wii! ¡No puedo creerlo! ¡Mel, tienes que ver esto! ¿Cómo condimentamos las cosas aquí? ¡Mel, confío en ti! ¡Y estas botellas! ¡Ella agrega sus colores a la mezcla! ¡Ajita! ¡Sí! ¡Haz el resto! ¡Abuela! ¿Qué está pasando aquí? ¡Uh! ¿Empezando con huevos verdes y jamón? ¡No he visto ese antes! ¡Oh, sí! ¡Hasta la cima! ¡Arcoiris de hot cakes! ¡Asombroso! ¡No olvides el jarabe! ¡Bebé Rina! ¡Es hora de volverse loca! ¡Ah! ¡Espera! ¡Solo un poco de bondad de mantequilla! ¡Oh, yum! ¡Está completo! ¡Mel, llévatelo, amiga! ¡Wow! ¿Estás haciendo arte en los hot cakes? ¡No te distraeremos! ¡Yahú! ¡Tan genial! ¡Eh, amiga! ¡Abuela! ¡Mira! ¡Lo que sea! ¡Rina, estamos listos para ti! ¡Prepárate para sonreír! ¡Ten! ¡Wow! ¡Tanto yum! ¡El regalo de Mel recibe... ¡Un pulgar arriba! ¡Lindo! ¡El turno de la abuela! ¡Córtalo! ¡Mmm! ¡Rojo primero! ¡Mmm! ¡Nada mal! ¿Quién hará? ¡Ehm! ¡Las caras chifladas y locas de Mel! ¡Yipi! ¡Toma eso! ¡Lo que sea! ¡Queremos paletas! ¡En eso! ¡Abue versus Julie! ¡La abuela se lleve el pastel! ¡Skittles on! ¡Nos pondremos manos a la obra! ¡Después de una prueba de sabor! ¡Bicho de azúcar! ¡Vamos! ¡A la sartén va! ¡Agrega agua! ¡Calientalo! ¡Uh! ¡Burbujas! ¡Julie! ¡Vamos! ¡Tenemos que empezar a trabajar! ¿Qué qué? ¡Aplasta esos dulces! ¡Me recuerda a un juego que juega mi abuela! ¡De todos modos! ¿Qué tal esa paleta? ¡O ese olor! ¡Abue! ¡Wow! ¡Está listo! ¡Solo agrega color! ¡Oh, sí! ¡El jarabe está listo! Ponlo todo en las formas. Y todo lo que tenemos que hacer es agregar palitos. ¡Bien! ¡Julie! ¿Qué estás haciendo, chica? ¡Rap! ¡Wow! ¡Mega bola de caramelo! ¡Rebana para... ¡La magia de arcoiris! ¡Santos cielos! ¡Trato del siglo aquí mismo! ¡Solo ponlo en un palito para la fiesta de sabores alucinante! ¡Bingo! ¡Sea usted la jueza! ¿Quién va a ganar? ¡Wow! ¡Pero el sabor no es muy bueno! ¡No gracias! ¡Oh! ¡Wow! ¿Arcoiris? ¡Oh, sí! ¡Parece que tenemos una ganadora! ¡Julie! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Quiero una dona! ¡Entonces tendrás una dona, bebé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Hey! ¡Nunca he tenido una fuga de chocolate en mi casa! ¿Qué onda con eso? ¿Sumergirá la dona? ¡No todavía! ¡Necesitamos algunos malvaviscos primero! ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¡A la linda le espero un verdadero placer! ¿Ahora qué, abuela? ¡En el caramelo! ¡Tan lindo! ¡Wow! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Se suponía que eso era para nuestra linda! ¿Ahora qué? ¡El glaseado está puesto! ¡Ok! ¡Chispas! ¡Lista para la rumba! ¡Y... ¡Pausa de galletas! ¡Aquí! ¡Media galleta! ¡Muy en el tema aquí! ¡Espera! ¡Creo que sé lo que está pasando aquí! ¡No es otro que el favorito de la linda! ¡Huggy Wuggy! ¿Julie? ¡Genia! Bueno, probemos con Hupster primero. ¡Mmm! ¡Muy sabroso! ¡Ya veo! Linda aprueba. ¡Seguro! ¿Y la criatura cubierta de chocolate de abue? ¡Tan bueno! ¿Ya sabes qué? ¡Dos ganadores! ¡Qué genial! ¡Abuela y ma! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Chocolate! ¡Ah, sí! ¡Elegante! ¡Bien! ¡Tela! ¡Guau! ¡Es hora de ponerse a comer! ¡Mmm! ¡Esos ojos! ¡La delicia se ha apoderado de ella! ¡Oh, Dios mío! ¡Mmm! ¡Ella puede ser salvaje, pero oye! ¡Ni siquiera una abuelita chiflada está aquí para un lío de choco! ¡Ahora que hemos derretido las golosinas, es hora del gran shabank! ¡Muéstrales, abue! ¡Ahora que ha cubierto la taza a la perfección con el chocolate, añade leche! ¡Mira cómo se llena este cachorro y ponle un palito! ¡Y ahora tendremos que congelarlo! ¡Qué bueno que la abuela lleve ese refrigerador a donde quiera que vaya! ¡Y para todas sus emergencias de paletas heladas, obvio! ¡Todavía un desastre! ¡Pero ahora un desastre sin un bocado de tela! ¡Frutadadad! ¿Ves? ¡Wow! ¡Lo que sea! ¡Ponlo en un sándwich y es tan bueno como el oro! ¡Ten, Rina! ¡Gracias! ¡Tendremos que hacer que este sabor dure! ¡Agrega tu corazón de fresa! ¡Wow! ¡Mírala ahora! ¡Es hora de disfrutar de este súper helado súper fácil! ¡Helado de paleta! ¡Vamos! ¡No puedo esperar mucho más para una prueba de sabor, abue! ¡No tan rápido! ¿Chispas? ¡La abuela tiene años de experiencia! ¡Ja! ¡Oh, sí! ¡Mirarrín! ¿Ah? A ver cuál le gusta más a nuestra chica. ¡Tan rico para hacer un pan tostado! ¿Y la paleta? ¡Wow! ¡Ganador, ganador! ¡Tenemos huevos! ¡Ok! ¿Cómo no estás cansada de los dulces, dulces, dulces? ¿Qué? ¡Huevos! ¿Has oído hablar de ellos? ¡Ah! ¡Mucho mejor! Abue puede trabajar con eso. ¡Bam! ¿La mandíbula de alguien más está en el piso ahora mismo? ¿Ayuda? Ahora, mientras continúa ese espectáculo de monstruos, también conocido como la cocina de a la abuela, Rina está a punto de preparar una tormenta. ¡De la mejor manera, por supuesto! ¡Palillos de dientes! ¡Adentro! Abuela, mira, así es como fríes un huevo. Corazón de salchicha adentro. ¡Tú me matas de risa! ¡Ja! ¿Ya has descubierto los secretos del universo, abuela? ¡Ri! ¿Qué tienes? Un beso del chef bien merecido. ¿Qué? ¿Cómo? Las cosas se pusieron reales. Solo hay una forma de resolver este problema de los huevos, según la abuela. ¡Bocina! ¡No te puedo escuchar nada! ¡Cha-cha! ¡Ah! ¡Oh, no! Solución dos. De la más. ¡Ay, abue! Huevo ennegrecido con yema de huevo cruda. Creo que me voy a enfermar. ¿Qué otra cosa? ¿Y quieres beber tu creación? ¿Ah? ¡Huevo de plata! ¿Cómo? Música apagado. ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡Genial! Aquí. Huevos cocidos de corazón por un huevo de plata. Ahora ya hay un intercambio. Lástima que es hora de la prueba. ¡Uf! El mío primero. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué emocionante! ¡Disfruta! Ella comió esas salchichas en segundos. ¿No? ¡Au! ¡Ahuegana! ¡Hora de hacer bocadillos! ¿Puedes controlarlo? ¡Claro que sí! ¡Es hora de entrar en acción! ¿Mal madiscos? ¡Ah! ¡La mejor decisión! Lo mejor desde el pan rebanado. Tenemos que tener la base. Y un poco de salsa de naranja. ¡Sí! ¡Perfecto! Salsa morada, verde, rosa y azul. ¡Sí! ¡Agreguemos la segunda rebanada! ¡Mmm! ¡Lo tengo! ¿Qué le pasó a esta tostadora? ¡No dejaré que le pase esto a mi sándwich! ¡De ninguna manera! ¡Au! ¡Au! ¡Qué novata! ¡Pensemos! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Todo lo que necesitamos es vapor! ¡Au! ¡Sí! ¡Planchar arregla cualquier situación! ¡Dámela! ¡Hagamos pequeños mosaicos! ¡Uuuh! ¡Este diseño es mágico! ¡Hora de colorearlo! ¡Todos estos colores son tan hermosos! ¡La di di! ¡Hom de dom! ¡Hom! ¡Awe podrá tener color! ¡Pero yo tengo un sándwich tostado y... ¡Nutella! ¡Dios! ¡Quién no ama la Nutella! ¡Mira este delicioso chocolate! ¡Yummy! ¡El mío es mejor! ¡Ya verás, abuela! ¡Aquí vamos! ¿Qué es este sándwich quemado? ¡Uuuh! ¡Mira este diseño! ¡Oh! ¡Ni siquiera es bueno! ¡Pulgares abajo! ¡Oh! ¡Mi corazón! ¡Ja, ja, ja! ¡Probemos este! ¡Wow! ¡Mira los colores! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Esto es increíble! ¡Mmm! ¡Este gana! ¡Pulgares arriba! ¡Yay! ¡Entonces! ¿Qué hacen las palomitas de maíz y el helado? ¿Ah? ¡No sé! ¡Veamos con qué tenemos que trabajar! ¡Uuuh! ¡Hay tanto maíz crudo! ¡Mi favorito! ¡Yam, yum! ¡Pau! ¡Vamos a empezar esta fiesta! ¡Vamos a recoger esto! ¡Y aquello! ¡Perfecto! ¡Uuuh! ¡Agreguemos algunos Skittles! ¡Sí! ¡Ahora es perfecto! ¡Tapa! ¡Juego! ¡Probemos este método tan inseguro para preparar nuestro platillo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Jijijiji! ¡Uuuh! ¡Jijiji! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira todas las palomitas de maíz de colores! ¡Las mejores palomitas de maíz del mundo! ¡Los Skittles hacen que todo sea perfecto! ¡Es hora del práctico tazón! ¡Mira este delicioso chocolate derretido! ¡Uuuh! ¡Ahora que estamos hablando! ¡Más bocadillos para la victoria! ¡Uuuh! ¡Nado! ¡Oh, Dios mío! ¡No se ve súper sabroso! ¡Un poco de jarabe de fresa! ¡Sí! ¡Rocía! ¡Guau! ¡Oh, qué bueno! ¡Jijiji! ¡Muah! ¡La abuela está bien! ¡Yo lo tengo! ¡Superaré tu tazón! ¡Con dos! ¡Espolvorea, espolvorea! ¡Y el chocolate! ¡Qué rico! ¡Hey, Rachel! ¡Concéntrate! ¡Está bien, está bien! ¡Bien! ¡Vamos a derretir este chocolate de vainilla como si no hubiera un mañana! ¡Uuh! ¡No se ve increíble! ¡Mira este glaseado de chocolate! ¡Sirve, sirve, sirve! ¡Ah! ¡Qué lindos y pequeños tazones! ¡Guau! ¡Vamos a dejar caer esta cuchara encima! ¡Combina! ¡Ahora es una pequeña hamburguesa dulce! ¡Toque final! ¡Jijiji! ¡Llueve! ¿Todo listo? ¿Aplaude? ¡Veámoslos! ¡Guau! ¡Estos se ven tan buenos! ¡No puedo elegir! ¡Ok, ok! ¡Vamos a probar este! ¡Sí, sí! ¡Esto es tan bueno! ¡Tan crujiente, delicioso y dulce! ¡Ahora este! ¡Vamos a sumergir esto aquí! ¡Guau! ¡Esto es igual de bueno! ¡Mmm! ¡Estoy enamorada! ¡Ambos ganan! ¡Ambos ganan! ¡Muah! ¡Yay! ¡Un corazón! ¡Todos dibujen un corazón! ¡En eso! ¿Qué hace la abuela aquí? ¡Rompe sus huevos! ¡Solo claras de huevo! ¡Te escuché alto y claro! ¡Abuelita Pop! ¿Inodoro? ¿Estás totalmente segura? ¡Es un caramelo! ¡No te preocupes! ¡A batir las cosas! ¡Sí! ¡Wushi! ¡Ahí la tienes! ¡Glaseado agridulce casero! ¡Confía en nosotros! ¡Nunca has probado algo tan delicioso! ¡De ninguna manera! ¡De ninguna forma! ¡Yum! ¡Sigue añadiendo las capas! ¡Esto será la perfección! ¡Ya casi terminaste, abue! ¡Bingo! ¡Ahora es el momento de la diversión! ¡Así es! ¡Como nos gusta decir, las cerezas encima! ¡Dios mío! ¡Croque alguien está a punto de ser un campista feliz! ¡Tan hermosa, abue! ¡Ajá! ¡Nancy, es tu momento de brillar! ¡Tenemos dulces en abundancia aquí! ¡Ay, hombre, ay, hombre! ¡Pequeños dulces efervescentes! ¡Pero eso no es todo! ¡No! ¡Hobba, boba! ¡Es la última moda de las burbujas! ¡Y hace un glaseado perfectamente masticable! ¡Rayos! ¡Podríamos ser una competencia para la abuela después de todo! ¡Adelante! ¡Espolvorea esas delicias! ¿Quién ganará? ¡El tiempo se acabó! ¡Guau! ¿Está bien? ¿Cómo está el de Nancy? ¿Nada mal? ¡Ok, abuela! ¡Vamos a ver! ¡Mmm! ¿Y tenemos un ganador, bebé? ¡Woohoo! ¡Abuela! ¡Tú te lo llevas! ¡Huevos! ¡Bienvenidos! ¡Decora huevos sorpresas! ¡Comiencen! ¡Oh, sí! ¡Nancy! ¿Tienes alguna idea brillante? ¡Sí! ¡En el sartén va! ¡Conviértelo en un derretimiento perfecto! ¿Mini macarrones? ¡Oh, Dios mío! ¡Ella lo sumerge en la salsa mágica! ¡Es perfecto! ¡Ahora sobre el pastel van! ¡Me gustaría ver a la abuela competir con esto! ¡Yum, yum, yum! ¡Todos los ojos puestos en ti! ¿Qué? ¡La abuela saca una fuente de choco! ¿Y el choco? Bueno, nuestro amigo huevo no es perfecto para este papel. ¡Ese color! ¡No tengo palabras además de... ¡Magnífico! ¡Y ahora la parte más importante! ¡Sobre el pastel va! ¡Mmm! ¡Debes agregar tu crema batida! ¡Muy bien! ¡Un corazón para nuestra chica! ¡Oh! ¡Fin! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Aboe primero! ¡Mmm! ¡Oh! ¿Pero esos macarrones? ¡Ah! ¡Esta va a ser la elección más difícil! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Andas! ¡Bueno, ok! ¡Abrazo! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Tenemos un poco de gelatina esponjosa! ¡Oh, sí! ¡Pero no es tan bonita! ¡Sí! ¡Pero mira lo que tenemos aquí! ¡Es una uva verde, ¿no? ¡Ponlo ahí en la pequeña cubeta, ¿ok? ¡Cruje, cruje, cruje, cruje! ¡Voy a hacer el mejor brebaje del mundo! ¡Suelta todas las uvas así! ¡Maravilloso! ¡Jugo de uva! ¿Puedes olerlo? ¡Ew! ¡Y todo lo que necesitamos ahora! ¡Unos gusanos! ¿Estos se ven genial? ¡Espolvorea justo adentro! ¡Voló! ¡Y hora de revolver! ¡Ven! ¡Ups! ¡No me siento muy bien! ¡Lo siento, cariño! ¡Solo tengo que hacer que este chico malo se mezcle! ¡Mezcla, mezcla! ¡Mi bolsa de trucos trae... ¡Gelatina! ¡Gelatina! ¡Guau! ¡Lame! ¡Ew, abuela! ¡Tengo una mejor idea! ¡Tomemos estos lindos ositos de gomita! ¡Déjame probar! ¡Dios mío! ¡Saben tan bien! ¡Podemos colocarlos así! ¡Y así! ¡Llena todos los agujeros! ¡Sprite! ¡Quita esto de aquí! ¡Uh! ¡Genial! ¡Efervescencia! ¡Hielo, hielo, bebé! ¡Listo! ¡Y para despegar! ¡El hielo es genial! ¡Ahora eso no es solo un osito de goma! ¡Sino un osito helado con ositos! ¡Mira qué bonito! ¡Tan tan lindo! ¡Lame! ¡Guau! ¡Perfección absoluta! ¡Ronda de aplausos! ¡Probemos esta pantalla de lámpara de gelatina! ¡Ew! ¡Y no sabe muy bien! ¡Ew! ¡Bah! ¡Sí! ¡Bah! ¡Al máximo! ¿Cómo pasó eso? ¿Qué puedo decir? ¡Yo lo intenté! ¡Eres estos lindos ositos de gomita helados! ¡Tan adorable! ¡Mmm! ¡Y saben tan bien! ¡Esto es! ¡Este es el ganador! ¡Sí! ¡No! ¿Es domingo? ¡Porque aquí tenemos un sundae de helado! ¡Vamos, señora! ¿Lo entienden? ¡Lo tenemos! ¡Este bombón de chocolate está riquísimo! ¡Delicioso! ¡Consigamos la licuadora! ¡Bien! ¡Pongamos esto adentro! ¡Luego un huevo de chocolate! ¡Tan lindo! ¡Jijiji! Un poco de Coca-Cola ¡Blog, blag, 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 blag! Un poco de Fanta ¡Y aquí vamos! ¡Tápalo! ¡Dinamismo! ¡Esto me lleva a otro mundo! ¡Una máquina del tiempo! ¡Uf! ¡Aquí está! ¡Soy DJ! ¡No gimnasta! ¡No una hippie! ¡Debe estar listo! ¡Lo serviré a la perfección! Solo agrega chocolate Un paraguas ¡Y todo listo! ¡Puedo hacerlo mucho mejor! ¡Hazte a un lado, Jess! ¡Glug, glug, 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 glug! ¡Esta Coca-Cola se interpone en el camino de mi creación! ¡Abuela! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡¿Qué está pasando?! ¿Te has vuelto loca? ¡Completamente loca! ¡Soy una genia! Salsa de chocolate En una taza creativa ¡Mira la perfección! ¡Tan perfecto! ¿Mirarías eso? ¡Wow! Solo agrega un poco de crema batida En realidad ¡Mucha crema batida! Cereza encima Y un poco de salsa ¡Y un papote para beberlo! ¡Wow! ¡Apuesto a que estás celosa! ¿Por qué están tardando tanto? ¡Rápido! ¡Echemos un vistazo! ¡Glug! ¡Dios mío! ¿Qué es esta asquerosidad? ¡Vamos a oler! ¡Qué asco! ¡No! ¿Esto está mejor? ¡Sí! ¡Sí lo está! ¡Increíble! ¡Este gana! ¡Maldición! ¡La abuela genial se lleva la palma! ¡Muy bien! ¡Es la ronda de palomitas de maíz! ¡Sí! ¡Podemos hacer palomitas sin problema! ¡Quién recibe la bolsa ¡Tiene la bolsa! ¡Ja! ¡Mala Jess! ¡Quién trata así a la abuela! ¡Simplemente enciéndelo y mis palomitas estarán listas en poco tiempo! ¡Muy bien! ¡No puedo esperar a ganar esta ronda! ¡Muy bien! ¡Es hora de ver exactamente con qué estamos trabajando! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¿Eh? ¡Se está haciendo más grande! ¡Monstruo de palomitas! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Tiene que quedar algo! ¿Una miserable y quemada? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira lo que hizo tu pequeña o debería decir grande bolsa de palomitas! ¡Ah! ¡Es hora de que el experto empiece a cocinar! ¡Esta mala máquina me ayudará a ganar! ¡Oh, sí! ¡Aquí vamos! ¡Mais perfecto! ¡Aprieta! ¡Sí! ¡Aquí estamos! ¡Ya no necesito esto! ¡Abuela! ¿He encendido? ¡Mira cómo funciona esta máquina mágica! ¡Pop, pop, pop! ¡Pop, pop, pop! ¡Probemos una! ¡Sí! ¡Esto sabe tan bien! ¡Palomitas gigantes para la victoria! ¡Hice estallar estas palomitas como si no hubieran mañana! ¡Sol mira todos estos granos perfectos, deliciosos, mantecosos y salados! ¡Sí! ¡Esto es mío! ¡El mío es al menos pequeño! ¡Lo que lo hace lindo, ¿no? ¡No! ¡No lo hace lindo! ¡Ew! ¡Qué asco! ¡Pero esto! ¡Esta maravilla! ¡Es hermoso! ¡Mam, mam, mam, mam! ¡Estas palomitas gigantes ganan! ¡Bien! ¡Vamos, abuela! ¿Vas a hacer un poco de deliciosa magia de chocolate? ¡Uh, sí, sí! ¡Tenemos esto! Donas, Nutella, chispas y dulces. ¡Hermosa fuente de chocolate! ¡Tenemos todo lo que necesitamos! ¡Yo estoy usando la fuente! ¡Pues me quedo con la Nutella! ¡Esta cosa rosa se ve tan genial! ¡Déjame probarla! ¡No está nada mal! ¡Uh! ¡Corta así y así! ¡Vamos a sumergir esto aquí! ¡Así! ¡Sí! ¡Mira ese esparcido! ¡Esto va tan bien! ¡Oh, cielos! ¡Todos los dulces! ¡Un carrusel de dulces! ¡Gira! ¡Lotería! ¡Un poco de esto! ¡Un poco de aquello! ¡Este será el mejor pastel de pizza dulce del mundo! ¡Es un arcoiris de felicidad! ¡Buf, buf, 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 buf! ¡Dóblalo así! ¡Ahora es un delicioso burrito de dulce! ¡Ah! ¡Esto es increíble! ¡Tan bonito! ¡French! ¡Ah! ¡Oh! ¡Espera! ¡Tengo mi propia idea! ¡Sólo déjame agarrar esta hermosa nube azul esponjosa! ¡Y luego untar esta Nutella rosa! ¡Sigue así! ¡Con lindas chispas! ¡Ahí van! ¡La abuela tiene un truco bajo la manga siempre! ¡Así es! ¡Agrega la dona! ¡Otra capa de algodón de azúcar! ¡Y malvavispos para el toque final! ¡Uh! ¡Bien! ¡Ah! ¡No es justo! ¡Yo sé! ¡Jijí! ¡Spritz, spritz! ¡Parece un poco sediento! ¡Ja, ja, ja! ¡Funcionó! ¡Todo está derretido! ¡Uh! ¡Es hora de presentar! ¡Tarán! ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Quién hizo esto? ¿Qué tenemos aquí? ¡Ay, no, 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 no! ¡Esto es un desastre pegajoso! ¡Mira esta dona! ¡Más bien como... ¡No! ¡Ugh! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Este otro plato se ve delicioso! ¡No puedo dejar de comerlo! ¡Es bueno! ¡Espera! ¿Qué está pasando allá? ¡Bam! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ah! ¡Hey! ¿Quién quiere un beso? ¡Tan lindo, linda! ¡Ponte a trabajar! ¡Ahora! ¡Tenemos que decorar esta cara a la perfección! ¡Hey! ¿Qué tal si usamos un poco de dulces? ¡Estamos aquí para eso, abue! ¡Vamos a ver! ¡Una gorra! ¡Ok, entonces! ¡Nancy está dispuesta a ir por ello! ¡Y ella está tomando la ruta de la criatura dulce! ¡Mmm! ¡Deja un poco para el pastel, ¿quieres? ¡Ah! ¡Oh, sí, bebé! ¡Creo que nuestra amiga estará muy contenta! ¡Ya! ¡Esto es perfecto! ¡Perfecto! ¡Presentándote! ¡Redoble de tambores, por favor! ¡Chica arcoiris! ¡Buena esa, Nance! ¿Mmm? ¿Paletas? ¡Ay, no, 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 no! ¡No! ¡Nancy! ¡No podemos competir con paletas! ¡Mira qué delicioso! ¡No! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ojos gomosos! ¡Lo mejor para el final! ¡Y qué sabes! ¡Perfecto para Halloween, diría yo! ¡Ja! ¡Hecho! ¡Wow! ¡El pastel de la abuela es un éxito! ¡No, en serio! ¡Esa combinación de paletas y dulces! ¡Como digo! ¡Besos del chef! ¡Mmm! ¡Yum, yum! ¡Todo se acabó ahora! ¡Wow! ¡Ah! ¡Espera! ¡Supongo que no tenían el espíritu de Halloween! ¡El pastel espeluznante pierde a lo grande! ¡Qué tenemos aquí! ¡El reto de las galletas! ¡Fácil! ¡Pon nuestras caras de juego! ¡Vamos a competir! ¡Vas! ¡Primero es lo primero! ¡Poder de harina! ¡No te olvides de la leche! ¡Huevos! ¿Rompes una yema a menudo? ¡Mezcla todo eso! ¡La masa dorada es perfecta! ¡Pues la mía será aún mejor! ¡Oh, cielos! ¡Achú! ¡Ah! ¡Tan bonita como yo! ¡Hora del horno! ¡Perfecto! ¡Amasar la masa es mi parte favorita! ¡Dios mío! ¡Oh, las galletas son demasiado fáciles! ¡Una pequeña agarradera para rematar! ¡Uh! ¡Chocolates! ¡Ninguna galleta puede existir sin chocolate! ¡Hora de cocinar! ¡Uh! ¡Esto es belleza pura! ¡Solo necesita un poco de glaseado! ¡Sumerge, sumerge! ¡Guau! ¡No hay una respuesta difícil aquí para quien gane! ¡Bueno, déjenme ver! ¡Aplaudé! ¡Oh, bueno! ¡Yo sé! ¡Déjenme probarlo con unas copas! ¡Mmm! ¡Yum! ¡Delicioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Yum! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esta galleta? ¡La abuela gana seguro! ¡Oh, sí! ¡Lo sabía! ¡Vamos a hacer pop! ¡Con palomitas de maíz! ¡Ah! ¡Ok! ¿Quieres echar un vistazo a lo que hay dentro? ¡Abre! ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Solo necesitamos una máquina de palomitas de maíz! ¡Sirvamos a estos bebés! ¡Pop, pop, pop! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Ya sé! ¡Puedo servirlo en esta hermosa cubeta! ¡Dudo que gane! ¡No, no! ¡Oh, wow! ¡Esto es enorme! ¡Sube tan alto! ¡Veamos hasta dónde llega! ¡Oh, Dios mío! ¡Llega hasta el espacio! ¡Y también es delicioso! ¡Hola, astronauta! ¡Muy bien! ¡Pensemos! ¡Yo sé! ¡Comencemos primero con un poco de salsa de chocolate! ¡Ah! ¡Eso es increíble! ¡Quita esto! ¡Es todo chocolate! ¡Guau! ¡Esto es bastante bueno! ¡Ahora el momento de las palomitas de maíz! ¡A calentar! ¡Palomitas abajo! ¡Y vamos a hacerlas estallar! ¡Sí! ¡Es el tazón perfecto! ¡Un poco de caramelo encima! ¡Y es hora de servirlo! ¡No se ve divino! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Guau! ¡Mira esta montaña de palomitas de maíz! ¡Voy a necesitar mi escalera! ¡Estoy sin aliento! ¡Muy bien! ¡Vamos a agarrar un poco! ¡Bueno! ¡Eso fue traumatizante! ¡Muy bien! ¡Hora de probar esto! ¡Crunch! ¡Esto es increíble! ¡Vamos, abuela! ¡Sí! ¡Soy la mejor cocinera del mundo! ¿Quién está listo para un poco de limonada? ¡Tan jugoso! ¡Oh, no hay problema! ¡Vamos a hacerlo! ¡Consigamos este hermoso vaso y comencemos a hacer que el borde sea dulce! ¡Ahora es momento de los polvos de colores! ¡Tampoco puedes equivocarte con las chispas! ¡La miel se sirve como pegamento maravilloso! ¡Hora para la sensación! ¡Limonada! ¡Necesitamos hielo! ¡Hora de cortes de carante! ¡Perfecto! ¡Dejemos esos ahí! ¡Todas las bebidas de limonada necesitan un paraguas y un popote! ¡Mira! ¡Lo hice! ¡Es hermoso! ¡Oh! ¡Ronca! ¡La abuela hizo un buen trabajo, pero yo le mostraré! ¡Solo necesito hacer una llamada telefónica rápida! ¡Perfecto! ¡Fanta! ¡Es como fantástico! ¡Vamos a ponernos estos guantes! ¡Echa algunos desechos tóxicos en la bebida de la abuela! ¡Yay! ¡El sabotaje es divertido! ¡Hora de continuar! ¡Vamos a servir un poco de Fanta aquí! ¡Haz una pequeña acción de minicongelado! ¡Y wow! ¡Pela esto! ¡Tan hermoso! ¡Algunas rodajas de limón y estamos listos! ¡Woohoo! ¿En serio? ¡Abue! ¡Hagámoslo! ¡Ambos se ven increíbles! ¡Lame! 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 ¿Surve? ¡Oh, no! ¡Betty gana! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Queremos sushi! ¿Puedes hackearlo, abuela? Quizás Betty sabe lo que pasa. ¿No? ¡Estamos escuchando! ¡Oh! ¡Uga buga! ¡Wow! ¡Abuela, son gelatinas! ¡Ja, ja! De todos modos, ¡mira esto! ¡Rollo de caramelo! ¿Pepinillos? ¡Un buen toque de abuelita en el rollo de pepino! ¡Primero viene el arroz! ¡Agreguemos pescado! ¡Y ahora, a rebanar! ¡Ja, ja, ja! ¿Fue así de fácil? ¡Eso es genial! ¡Espero que esté rico! ¡Mientras tanto, Betty agrega la decoración! ¡Mmm! ¡Hey! ¡Tú! ¡Ni lo pienses! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Comes! ¡Por dónde pesamos! ¡Ok, abuela! ¡Vamos! ¡Ahora esto es interesante! ¡Tal vez menos de las cosas verdes, abue! ¡Y ahora, sobre el de Betty! ¡Wow! ¡No hay duda! ¡Betty gana! ¡Woohoo! ¡Esto comienza! ¡Eh, chicas! ¡Ni siquiera conocen el desafío! ¡Ella necesita hot cakes! ¡Hagamos que suceda! ¡La abuela sabe! ¡Harina! ¡Leche! ¡Huevo uno! ¡Huevo dos! ¡Ahora mezclamos! ¡Mezcla! ¡Tan complicado! ¡Ok! ¡Entonces, leche! ¡Después, harina! ¡Betty! ¡Ah! ¡Chu! Amigos, el desastre acaba de comenzar. ¡Bump! ¿Ah? ¡Grr! ¡Huevo! ¡Rúbete! ¡Oh! ¿Eh? ¿Qué? Bueno, esa es una estrategia. ¡Sí! ¡Awe! ¿Qué estás haciendo? ¡Ella usa un toque de color mágico en cada mezcla! ¡Wow! ¡Cuatro ingredientes para hacer hot cakes de arcoiris! ¡Y este sabor es algo que tendrías que ver para creer! ¡Primero viene el rojo rubí! ¡Eso se ve tan bueno! ¡Amarillo! ¡Genial! ¡Arriba vamos! ¡Abue, todavía lo tienes! ¡Chica loca! ¿Pelusa de malvavisco? ¡Ahora estamos hablando! ¡Casi me olvido! ¡Las coberturas! ¡Mmm! ¡Buen movimiento! ¡Las cosas se ven geniales! ¡Wow! ¡Eso es slime! ¿Cómo sucedió esto? ¡Que alguien me explique! ¿Mmm? ¿Quién es de gelatina? ¡Ew! ¿Qué tamaño de zapato de hot cakes tendrías tú? ¡No puedo creer que Betty esté realmente friando esto! ¡No puedo mirar! ¡Despiértenme cuando todo haya acabado! ¡Mmm! ¡Eso servirá! ¿El glaseado mejora las cosas? ¡Uf! ¡Estoy empezando a creerle! ¡No! ¡Terminamos! ¡Prueba de sabor! ¿Por dónde empezará ella? ¡Mmm! ¡Forma sospechosa! ¡Olor a tos! Espero que hayas mantenido tu apetito para los pasteles del arco iris. Puedo oler esos colores a una milla de distancia. ¡Disfruta! ¡Yiii! ¡Es guau! ¡Puya! ¡Muy bien! ¡Hagamos malteadas! ¡No se diga más! ¡Mira estos sabores! ¡Oh! ¡Central de azúcar! ¡Entonces se sacude de lo que... ¡Verduras! ¡Abuela! ¡No sé de dónde sacaste esta idea! ¿Y por qué se está comiendo las verduras como si fueran dulces? ¡Ay, Dios! ¡La abuela tiene gases! ¡Aguanta, Betty! ¡Aún no ha terminado! ¡Piu! ¡Creo que acabas de salvarnos, chica! ¡Sólo queda mezclar! ¡Batido de ensalada de verduras! ¡Suena... verde! ¡Sólo la abue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Betty, creo que tienes esto bajo la manga! ¡Quiero decir, mira esa poción! ¡Qué cosa! ¿Dónde empezamos? ¡Muy bien! ¡Primero necesitamos helado! ¡Mételo todo! ¡Vamos a impresionar a la linda! ¿Y por qué detenerse en una simple malteada de vainilla? ¡Agrega sabores dulces! ¡Vamos, Beth! ¡Yom, yom, yom! ¡Finalmente, leche! ¡Así es, Betty! ¡Ahora estamos oficialmente listos para mezclar! ¡Yipi! ¡Sube el volumen! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sirve! ¡Malteada de vainilla con chispas de chocolate y caramelo! ¡Oh! ¡Pero no hay mucho espacio! ¡Claro! ¡Mucho mejor! Creo que esto debería compensar el pegote verde de la abuela. Pero antes de servir, asegúrate de cubrir el vaso con jarabe. ¡Ahora está listo! ¡Bien! ¡Agrégue un poco de crema batida encima! ¡Genial! ¡Ahora galletas! ¡Por último, pero no menos importante! ¡Ciudad de las chispas! ¡Oh, tenemos esto! ¡Y bien! ¡Lo siento, princesa! ¡Sé que estás emocionada por tu ensalada! ¡Es una broma! ¡Glug, glug, glug! ¡Ew! ¡Lo siento, abue! Creo que eso es un no. ¡Ahora el bebé! ¡Oh, sí! ¡Pero, ¿con qué lo bebemos? ¡Oh, aquí vamos! ¿Es bueno? ¡Es lo más increíble que he tenido! ¡Eso es! ¿Abue? ¡Es hora de mi desayuno favorito! ¡Waffles! ¡La abuela y la hermana están listas para ir! ¡Tienen todo lo que necesitan para este desafío! ¡Crema batida! ¡Jarabe Hershey's! ¡No se supone que debas comértelo! ¡Ups! ¡Ay, no! ¡Tengo un dolor en mi costado! ¡Niña, hace una muñeca y ayúdame! ¡Lo tienes, abuela! ¡Aquí vamos! ¡La abuela está bien ahora! ¡Y está lista para empezar a cocinar! ¡Lo primero es la harina! ¡El poder de la harina es más! ¡Rayos! ¡La abuela es como una mujer completamente nueva ahora que la hermana le ayudó con su dolor! ¡Mira qué rápido hizo los waffles! ¡Hasta la hermana está impresionada! ¡Ahora la abuela está lista para ir a la ciudad del glaseado! ¡El azul y el rosa hacen una combinación tan hermosa! ¡Es casi morado ahora! ¡Uh, estos salieron perfectos! ¡Me encanta! ¡Espero que a Rina le guste que los esté apilando como una pila gigante de pastel de waffles! ¡Es perfecto para rebanar y disfrutar! ¡El glaseado es el toque final! ¡Guau! ¡La abuela hizo todo lo posible! ¡La niña no tiene miedo! ¡Ella va a hacer su propio plato de waffles! ¡Si la abuela cree que puede vencerme, ¡no lo hará! ¡Tengo mi waflera especial! ¡Pondré estos deliciosos dulces de chocolate y... ¡Se ve tan bien! ¡Desliza! ¡Guau! ¡Auchimama! ¡Pero parece que la waflera de la rubia está empezando a echar humo! ¡Ah! ¿En serio intentaste hacer waffles con chocolate? ¡Ups! ¡Oh, bueno! ¡Le daré a Rina lo que tengo! ¡Plop, plop, plop! ¡El plato de la hermana parece popó! ¡Oh! ¡Pero si agrega un poco de crema batida, eso puede mejorarlo! ¡Ay, no te olvides de las chispas! ¡Eso está mejor! ¡Es hora de que Rina juzgue! ¡Tráiganlo! ¡Guau! ¡Uy! ¡Este huele raro! ¿Qué es esto? ¡Ni siquiera puedo comerlo! ¡Oh! ¡Pero estos se ven hermosos! ¡Los probaré! ¡Mam, mam, mam! ¡Guau! ¡Estos ganan! ¡Vaya abuela! ¡Yay! ¡La abuela es una estrella de rock! ¡Primero es lo primero! ¡Fanta! ¡La abuela y la hermana parecen pensar que es bastante fácil! ¡La rubia tiene un refresco! ¡Fanta gigante! ¡No te fijes y tomo un sorbo! ¡O tal vez toda la botella! ¡Guau! ¡No quise beberlo todo! ¡Oh, estos jóvenes nunca lo piensan dos veces! ¡La abuela se va a poner a trabajar ahora! ¡Ella necesita toda su fuerza para apretar! ¡Exprime! ¡Yo sé! ¡Un pequeño pedo puede hacer que la bebida burbujee perfectamente! ¡Ew! ¡Y burbujea perfecto! ¡Ahora preparemos esta botella con unas rodajas de naranja fresca! ¡Aquí vamos! ¡Glug, glug! ¡Glug, glug, glug! ¡Ahora la abuela está lista para sacudir, sacudir, sacudir! ¡Yo también estoy lista! ¡Ay! ¡Soy tan poderosa! ¡Hora de mi mezcla de Nutella! ¡Primero lo abierto en los dos vasos de plástico separados que hice! ¡Y luego agrego todos los dulces de naranja del mundo! ¡Qué rico, niña! ¡Es como una pequeña botella de felicidad naranja! ¡La abuela no se ve muy impresionada! ¡Pero lo que importa es la opinión de la pequeña Rina! ¡Guau! ¡A ver! ¡Ew! ¿Qué es eso que apesta esta botella? ¡Qué asco! ¡Pero esta tiene buena pinta! ¡A ver! ¡Me puedo comer la botella! ¡Y los dulces que hay adentro! ¡Este es un claro ganador! ¡No! ¡Sí! ¿Cupcakes? Si lo que quieres son cupcakes, obtendrás cupcakes. ¿Está bien? ¡Un segundo! ¡El gorro de cocinera está puesto! ¡Vamos al grano! ¿Harina? ¡Listo, bebé! ¡Ahora, huevos! ¡Espera! ¡Tienes que romperlos! ¡Demonios! ¡Ella es buena, ¿no? ¡Mezcla! ¡Y hecho! ¡Y ñam! ¡Complementos a la abuela! ¡Vamos a decorar este pastel! ¡Oh, Dios mío! ¡Este es uno para los libros! ¡Guau! ¡Genial! ¡Oh, la abuela no ha terminado! ¿De verdad? ¿Quién diría que este sería tan duro? ¡Es hora de tener problemas con las burbujas! ¡Envuelve ese pastel! ¡Tenemos masticable, pegajoso, delicioso! ¡Kate! ¿La harina? ¡Ups! ¡Está bien! ¡Tendremos que pensar fuera de la caja aquí! ¡Dulce! Ok. ¡Ah! ¡Oh, guau! ¡Lo siento, abuela! ¡No nos dejaste otra opción! ¡Dale a ese dulce! ¡Bruf! ¡Bruf! ¡Listo! ¡Eso es increíble! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Abuela? ¿Qué? ¡No! ¡Esa no es la forma de tratar a tu madre! ¡Oh, bebé! ¿Qué es esto? ¡Juguetes aplastables! ¡De Kate a la abuela! ¡Con amor! ¡No! ¿Estás lista, Jules? ¡Vamos! ¡Dale! Julie decide probar el pastel de Kate primero. ¡Y es tan bueno! ¡Prueba el cupcake ahora! ¡Maravilloso! ¡Delicioso! ¡Ahora el de la abuela! ¡Me imagino! ¡Disculpe, moi! ¿Cuál es el significado de esto? ¡No! ¡No hay palabras! ¡Parece que Kate es nuestra ganadora! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy bien grabado! ¿Qué tienes? ¿Malteada? ¿Smoothie? ¿Qué te tiene cubierta? ¡Mmm! ¡Y no dejes a la abuela fuera de esto! ¡Ella tiene el mezclador! ¡Wooey! ¿Qué harán las damas ahora? ¡Estoy escuchando! Toma ambos pasteles y ahora... ¡Aplasta! ¡Y a la licuadora va! ¡Yo digo que estamos en racha aquí! ¡El trabajo en equipo hace que los sueños funcionen! ¡Y las mejores malteadas! ¡No puedo esperar a que se mezcle esto, chicos! ¡Es la hora! ¡Haz los honores! ¡Estamos sobrepastelados! ¡Ah! ¡Bam! ¡Hey! ¡No puedo creer que esto no haya terminado en un desastre! ¡Ja! ¿Ah? ¡Algadón de azúcar! ¡No creo que nada pueda bajar el ánimo de la abue! ¡Vamos a hacerlo! ¡Wow! ¡Tan esponjoso! ¿Ah? ¡Tadá! ¡Una cereza encima! ¡Cerezas! ¡Cerezas encima! ¡Maravilloso trabajo! ¡Y no dejes que la diversión se detenga aquí! ¡Hora de donas! ¡El tiempo casi se acaba! ¡Sólo agrega un popote! ¡Piu! Bueno, Julie... ¡Te volamos la cabeza o te volamos la cabeza! ¡Yum! ¡Eso sí que es buen comer! ¡Ustedes obtienen un pulgar arriba! ¡Ambas ganan! ¡Yay! ¡Por el trabajo en equipo! ¡Woohoo! ¡Celebremos! ¡Sí! ¿Ah? ¡La magia del arcoiris! ¡Oh, sí! ¡Ja! ¡Por favor! ¡Oh! ¿Mmm? ¿Tenemos que decirlo? ¡Esto comienza! ¡Ahora este es un arsenal de decoración de pasteles adecuado! ¡Arcoiris! ¿Sabor? ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Wiii! ¡Vueltas y vueltas y vueltas! ¿Ahora qué? ¡Es hora de suavizar! ¡Uh, bebé! ¡Hey! ¡No puedes ir sin los malvaviscos! ¡Yum, yum, yum! ¡Nublado con probabilidad de arcoiris! ¡Y pastel! ¡Oh, Dios mío! ¡Se ve increíblemente delicioso! ¡Tiene que haber algo más que podemos hacer aquí! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! Abuelita, sé que te estás haciendo mayor, pero... ¡Glok, glok, glok! ¡Oh, Dios! ¡Fuego! ¡Súper frito! ¿Qué? ¡Esto es genial! ¡Malvaviscos tostados! ¡La abuela todavía lo tiene! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Está bien, abue! ¡Terminemos lo que empezamos! ¡Santos cielos! ¡Yum! ¡Mmm! ¡Coberturas ultra mega dulces! ¡Mmm! ¡Por Dios! Kate nunca superará esto. ¡De ninguna manera no hay forma! ¿Macarrones? ¿Donuts? ¡Nosotros tenemos los bienes! ¡Mmm! ¡Oh, sí! ¡Guau! ¡Yo te mostraré! ¡Kate no está jugando ahora! ¡Dulces! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Mmm! ¿Hay más? ¡Sobre el pastel vamos! ¡Sí, cariño! ¡Más, más, más! ¡Guau! ¡Un mosaico de dulces de arco iris! ¡Vueltas y vueltas! ¡Abuelita! ¡Hay una genia en la familia! ¿Y ahora qué? ¡Mmm! ¡Yo digo, más caramelos! ¡Estoy escuchando, mi amiga! ¡Vamos, Kate mágica! ¡Vamos, vamos! ¡Perfecto! ¡Dentro! ¡Y estamos dentro! ¡Demasiado adentro! ¡Juju! ¡Es la hora! ¡No! ¡Eso es genial! ¡Tráelo! ¡Mmm! ¿Quién ganará? ¿La deliciosa creación ahumada de la abuela? ¡Oh, quizás! ¡No! ¡Entonces la abuela es! ¡Julie, pruébalo! ¡Ok! ¡Abue gana! ¡Genial! ¿Pepsi con tres Sprite? Las cosas están a punto de ponerse bastante interesantes. ¡Uh! ¡Miren qué geniales son esos pasteles! ¿Y papas fritas? ¡Es un verdadero maratón de comida rápida dulce! ¡Mmm! ¡Qué testa en el caso! ¡Mmm! ¡Hay que ver si están deliciosos! ¡Ponlos! ¿Refresco con una guarnición de papas fritas? ¡Si es un placer culpable! ¿En serio es culpable? ¡Oh! ¡Se ve deli! ¡Eres todo tú, abue! ¡Lo tengo! ¡Helado! ¡Sólo probemos un poco! ¡Mmm! ¡Abuelita! ¡A pruebas! ¡Oki doki! ¡Brum! ¡Una bebida refrescante con un snack fresquito! ¡Yo digo que es perfecto! ¡Pero! ¿Qué dirá bebé Julie? ¡Averigüémoslo, ¿de acuerdo? ¡Vamos! ¡Muy bien, Julie! ¡Eres toda tú! ¡Mmm! ¡El delado es un éxito! ¡Ahora! ¡Por unas papas fritas! ¿Dulce y salado? ¡Wow! ¡Me gusta cómo suena eso! ¡Yum yum! ¡Pero ahora, ¿quién ganará? ¡Mmm! ¡Es... ¡Es Kate! ¡Seguro que estuvo cerca! ¿Qué pasa? ¡Huevos arriba! ¡Lo tengo! ¡Tantos ingredientes! ¡La abuela sabe cómo empezar! ¡Aceite! ¡Muy bien! ¿Lo suficientemente caliente? ¡No! ¡Acabas de... ¡Brum! ¡Aceítalo! ¡Brum! ¡Ahora rompe el huevo! ¡Es así de fácil! ¡Mell! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Agárralo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caliente! ¡Uf! ¡Solo agrega sal! ¡De nuevo! ¡Ah! 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 ¡Relájate! ¡Mira cómo lo hacen los profesionales! ¡Desenvuelve esa salchicha! ¡Ahora qué! ¡Wow! ¡Rebana! ¡Y entonces haz un corazón! ¡Me asustaste por un momento ahí, Agüe! ¡Corta! ¡Aquí viene el huevo! ¡Maravilloso! ¡Ah! ¡Es como un sueño! ¡Tu huevo! ¡Ah! ¡Yo sé! ¡Duraznos y yogur! ¡Esto es interesante! ¡Jiji! ¡Melo obtiene una cucharada de las cosas buenas! ¡Tan cremoso! ¡Y ahora por la yema de huevo! ¡También conocido como un durazno! ¡Pero espera un segundo! ¡Como todas las cosas buenas, necesito un poco de dulce! ¡Llévatelo, Meli! ¡Oh, sí! ¡Increíble! ¡Mmm! ¡Ella está lista! ¡Abuy tiene una guarnición o dos! ¡Envíenlo, señoritas! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Comamos! Abuelita, ¿será tu corazón un éxito? ¡Mmm! ¡Guau! ¡Ahora Mel! ¿Es eso un dulce? ¡Yum! ¡Pica, pica! ¡Mmm! ¡Este no es un huevo regular! ¡Yum! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Qué asco! ¡Creo que la abuela gana! ¡Ja! ¡Y sí! ¡Bebidas! ¡Bebidas! ¡En la casa! ¡La abuela se pone en marcha! ¡Naranjas! ¡Y un exprimidor! ¡Sí, señora! ¡Sólo póngalos en el exprimidor! ¡Mezcla! ¡Gracias, Rina, por demostrarlo! ¡Y fuera! ¡Tan fresco! ¡Tan acuoso! ¡Y una prueba de sabor! ¡Oh, sí! ¡Está bueno! ¿Ah? ¿Fue un sueño? ¡Pongamos en marcha nuestro exprimidor! ¡Sólo agrega dulces! ¿Limonada? ¡Es tan dulce! ¡Mezcla! ¡Ese es un sabor para recordar! ¿Sirve, Riri? ¡Uh! ¡Wii! Ahora, ¡popote! ¿Cómo está? ¿Tan bueno? Bueno, ¡eso creo! ¿Ella tiene otra idea? Bueno, he oído hablar de popotes flexibles, pero este es... ¡Otro nivel! ¡Sigue así! ¿Un popote de lentes? ¡Por fin puedo ver claro! ¡El sabor es inmaculado! ¡Estos niños y sus computadoras! ¡Eh! ¡Si tan solo consigo que esta muchacha! ¡Eh! ¿Qué? Abuela, no creo que hayas entendido bien esto. ¡Splash! ¡Hey! Lo siento, apenas entendí. ¿Poyó? ¡La abuela está en eso! ¡Látigo! ¿Qué? ¡Sí! ¡Sorpresa! ¡La abuela era una verdadera vaquera en su época! ¡Mochila! ¡Tienes que ayudarme aquí! ¡Vamos a ver! ¡Manzana! ¡Una cobertura fácil de guisantes para todos los pollitos! ¡Mmm! ¡Espera! ¡Ah! ¡Dame! ¿Qué te pasa? ¡Buena abuela! ¡Mira bien tu tabla de cortar! ¡Es el iPad de Rina! ¡Lo siento! Rina se desplaza a través. ¿Ah? ¡Se ve un poco crudo! ¿Qué tal una batida y un horneado? ¡Claro! ¡Estamos justo detrás de ti! ¡A buen móvil has estallado su asado en el horno! ¡Y ahora esperamos! ¡Buya! ¡Creo que esto será excelente! ¡Oh, vamos! ¡Oh, mi espalda! ¿Está bien? ¡Abue! ¡Fuego! ¡Alerta roja! ¡Hemos horneado a... ¡La perfección! ¡Rina! ¡Te va a encantar esto! ¡Wow! ¿Qué? ¿Intercambiamos? ¡Ok! ¡Después de que lo pruebe! ¡Nom! ¡Oh, abuela! ¡Este sabor es fuera de este mundo! ¿Es eso... ¡Chocolate arcoiris? ¡Wow! ¡Mamá! ¡Yum! ¡Decora el pastel! ¡Oh, sí! ¡Julie lo tiene! ¿Ah? ¿Solo harina? ¡Mío! ¿Vas tú, entonces? ¡No te metas con la abuela! ¡Ella pone un montón de harina! ¡Oki-doki! ¡Adelante con los huevos! ¡Suavecito! ¡Suave! ¡Ok! ¡Estira la masa! ¡Ahora, forma de pastel! ¡Yum! ¿Qué es un pastel sin la mermelada casera de la abuela? ¡Yum! ¡Se me está haciendo agua en la boca! ¡Siempre tan cuidadosa! ¡Wow! ¡Se ve bien! ¡Ponte a trabajar! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No comas con los dedos! ¡Oh! ¡Claro! ¡Vamos! ¡El pastel de arcoiris de Julia está saliendo bastante bien! ¡Mmm! ¡Esa capa roja se ve demasiado rica! ¡Casi sospecho! ¿Cómo puede ser tan bueno este bocadillo? ¡Oh! ¡Amarillo suave! ¡Perfecto! ¡Vuélvete loca! ¡Las posibilidades son infinitas! ¿Más glaseado? ¡Hora de dulces! ¡Sí! ¡Julie lo está dando todo! ¡No creo que tengamos suficiente pastel para todos los ingredientes, hombre! ¡Ja! ¡Mmm! ¡Yum! ¡Ahora! ¡Barra de caramelo! ¡Caramba! ¡Julie no se detendrá pronto! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Tanto! ¡Deliciosa salsa! ¡Adelante, vamos! ¡Wiii! ¡Y ahora, por fin ha terminado! ¡Mmm! ¡Julie, tienes competencia! ¡Envíen los pasteles! ¡Y pies! ¡No discriminamos! ¡Ja! ¡Ok! El basurero de Julie es un pastel. Primero, no es un afán. Demasiado desordenado para nuestro gusto. ¡Glogolot! ¡Ew! ¡Magnífico! ¿Quién necesita pastel cuando tienes un pie tan bueno? ¡Mmm! ¡Ganador, ganador! ¡Pie para la cena! ¡Vamos, abuela! ¡Hola, bellezas! ¡Hora de fiesta de la pizza! ¡Woo! ¡Pienso en todas las combinaciones deliciosas! ¿Adivina qué usamos como salsa roja? ¡Sí! ¡Chocolate! ¡Nope! ¡No es broma! ¡Rina, sigue así! ¡Bolas de chocolate! ¡Ya sabes qué hora es! ¡Siguiente! ¡Malvaviscos! ¡Ahora es una fiesta! ¡Chispas! ¡Es un hecho! ¡Una fresa al día mantiene alejado al médico! ¡Crema batida! ¡Esto es una victoria en mi libro! ¡Guau! ¡Mua! ¡Ponte al día, abuela! ¡La pizza de caramelo es el nuevo champán! ¡Oh, tan bueno! ¿Abuela? ¿Qué tienes para nosotros? ¿Qué rayos? ¡Aburrido! ¡Ri! ¡Mira aquí! ¡Consejo profesional! Para un efecto adicional, escupe con la boca llena de crema. ¡Está bien! ¡La abuela decide que no va a dejar pasar esto! ¡Atostador! ¡Sale diez veces más grande! ¡Pero hay una trampa! ¡Yu-hu! ¿Alguien en casa? ¡Ella está comiendo serpientes! ¡Ri! ¡Li! ¡Li! ¡Guau! Entonces, ¿cuánto de eso viste? ¡Dale! ¡Estamos haciendo donuts! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Li! 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 ¡Ya sí! ¡Woo! ¡Estoy lista para la fiesta! ¡Abuela, toma nota! ¡Pero eso no es todo ustedes! ¡Miren esta magia! ¡Venga, dona! ¡Guau! ¡Mira! ¡Ugh! ¿Cuál es su problema? ¿Oficial? ¡Cumple con el deber civil! ¡Y dame tus donas! ¡Muajajaja! ¡Ah! ¡Mi comida! ¡911! ¡Tengo una emergencia! ¡Guau! ¿Dame? ¡No será tan genial cuando la policía venga a buscarnos por donas! Consejo profesional, guarda tus tarjetas de crimen para las cosas buenas. Es broma. En serio, niños. ¡No! ¡No tires! ¡Atrapa estos dulces en su lugar! ¡Ehm! ¡Los reflejos de la abuela no son lo que solían ser! ¡Vamos, Rhi! ¡Podemos conseguir al menos uno! ¡La abuela ha terminado con un caso de lunares! ¡Eh! ¡Eh! ¡Espera! ¿Qué en el mundo? Rina intenta ponérselo fácil a la abuela. ¡Pero! ¡Tentadura postiza! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Aquí! ¡Recupera tus dientes! ¿Y la megadona? ¡Oh, sí! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Calmada, vaquera! ¡Hora de garabatos y de licuados! ¡Estoy de acuerdo! ¡Refresco para Rina! ¡La abuela tiene leche! ¡No hay problema! ¡Vamos a ponerlo en marcha! ¡Plátano fresco y amarillo! ¡Mete todo eso ahí! ¡Otra fruta amarilla! ¡Piña! ¡Cacao! ¡Yepau! ¡Y finalmente agrega la leche! ¡No tengas miedo de ir con todo! ¡Y es hora de mezclar, ¿no crees? ¡Ok! ¡Wow! ¡Ok, abue! ¡Mi licadora! ¡Tan cerca! ¡Todavía hay que salvar esto! ¡Sacude, sacude! ¡La cucaracha! ¡Ons, ons, ons! ¡La abuela DJ está en la casa! ¡Creo que está listo! ¡Vaso! ¡Ah! ¡Viértelo! ¡Ahora hay algo realmente delicioso ahí! ¡Vualá! ¡Rayos! ¡Ella también quiere hacer una malteada! ¡Refresco azul efervescente! ¡A la coctelera! ¡Ajá! ¿Y ahora qué? ¿Rina? ¡Gomitas! ¡Perfecto! ¡Adentro van! ¡Hielo! ¡Necesitaremos hielo! ¡Y ahora! ¡Raa! ¡Tatatá! ¡Y ahora! ¡Perfecto! ¡El azul es verdad! ¡Y también los ositos de goma! ¡Pero eso no rima! ¡Hora de enviarlos! ¡Todo listo! ¡Yo! ¡Yo primero! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Hora de malteada! ¡Ah! ¡Oh, lo siento! ¡Sorpresa de plátano! ¡Le recuerda a un día relajante en la playa! ¡Ah! ¡Abuelita, tú ganas! ¡Siguiente! ¡Pasteles! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Tenemos galletas! ¡Ja, ja, ja! ¡Y galletas! ¡Wow! ¡Prueba de sabor! ¡Mmm! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Rina sigue pasando por estos ñams! ¡Ahora volvamos con Abue! ¡Oki doki! ¡Las galletas están dentro! ¡Agrega leche! ¡El siguiente paso es mezclar! ¡Sé muy minucioso! ¡Harina! ¡Bicarbonato de sodio y finalmente cacao! ¡Sí! ¡No tengo idea de dónde vino esa cosa! ¡Todo lo que sé es... ¡Los pasteles instantáneos ya vienen! ¡Uy! ¡Casi hecho! ¡Hashtag ojos de corazón! ¡Oh! ¡Ouchi! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Es una belleza, abuela! ¡Mmm! ¡Pero eso no es todo! ¡Oh! ¡Shabalab! ¡Glub! ¡No preguntes! ¡La abuela necesita meterse en su zona de cocina! ¡Ahí! ¡Pf! ¡Wow! ¡Será mejor que nos pongamos a trabajar, chica! ¡Ah! ¡Tablero de intercambio rata! ¡Ofrece! ¡Nah! ¡Un iPhone! ¡Como si Agui supiera cómo usarlo! ¡Lo que sea! ¡Nava! ¿Qué? ¡Ah! ¡Rina se estira hasta llegar! ¡¿Qué rayos?! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo siento! Además, un original de nieta. ¡Oh! ¡Cualquier cosa! ¡Toma cualquier cosa! ¡Oh, Rina! ¡Tú, Genia! ¡Tú! ¡Ok! ¡Ven a mamá! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Mi bebé! Y ahora agregamos nuestros toques finales. Crema batida para la victoria. Siempre y para siempre. Siguiente parada. Espolvorea el centro. ¡Ah! ¡Uh! ¡Oki doki! Cupcakes servidos. ¡Son un éxito! ¡Gracias, Abue! ¡Rina gana! ¿Estás listo para hacer una dona? ¡Veamos qué tienes! ¡Yay! ¡Me encantan las donas! ¡Yay! ¡Uh! ¡No olvides el tazón! ¡Vamos a hornear, ¿vale? ¡Nunca se puede tener demasiada harina! ¡Ah! ¡Achú! ¡Rayos! ¡Ok! ¡Huevos! ¡Crack! ¡Huevo excelente! Un poco de humor de huevo para hacernos reír. Ok, ya me voy. Y sigamos haciendo la receta, ¿de acuerdo? ¡Rocía! ¡Remanga esas mangas! ¡Uh! ¡Esto es un trabajo duro! ¡No me malinterpretes! ¡Mezcla y mezcla! ¡Papa caliente! ¡Papa caliente! ¡Papa caliente! ¡Ahí vamos! Esculpamos a este pequeño chico malo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto no! ¡Uh! ¡Es hora de hacer que suceda algo de magia! ¡Ahí vamos! ¡Dame un momento! ¿Qué? ¡Ya viene la abuela! ¡No hay nada que no pueda hacer! ¡Oh, cielos! ¡Esto se está poniendo un poco frío! ¡Pensé que este volcán estaba inactivo! ¡Pero qué caliente, mi dona! ¡Ah! ¡Eso fue todo un viaje! ¡Abuela, ¿qué? ¡Finalmente es hora del glaseado! ¡Exprime! ¡Wow! ¡Abuela! ¡Oh! ¡Mira esta pequeña preciosa joya! ¡Valió la pena la caminata! ¡Eso es todo, abuela! ¡Te vamos a mostrar cómo es una dona real! ¡Vamos a empezar! ¡Mi harina lloverá sobre tu desfile! ¡Es hora del siguiente paso! ¡Aprieta! ¡Upsi! ¡Y tenemos unos huevos! ¡Está bien tener algunas cáscaras ahí! ¡Lo hace crujiente! ¡Algo está atascado! ¡Oh, no! ¡Todo mi trabajo duro! ¡Uuuh! ¡Ya sé! ¡Déjame picar este pan! ¡Mira esto! ¡Este agujero de dona es gigante y es perfecto! ¡Hora de salsas! ¡Hershey sabe lo que pasa! ¡Sigamos virtiendo! ¡Mmm! ¡Rachel, no! ¡Rachel, no! ¡Espolvorealo! ¡Y está listo! ¡Jijiji! ¿Bien? ¿Ambas quieren mostrar sus creaciones? ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos con este primer! ¡Bah! ¡Qué asco! ¡Este! ¡Es tan, tan delicioso! ¡Mmm! ¡Este gana! ¡Simplemente empujemos esto de lado! ¡Punto para la abuela! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias a todos por vernos! ¡Sirviendo los Macaronis Blue Peronis! ¡Los nuevos episodios salen todo el tiempo! ¡Así que asegúrate de suscribirte y tocar esa campanita! ¡Muy bien! ¡Esta es la tripulación despidiéndose! ¡Cambio y fuera! ¡Suscríbete y activa la campanita!